Música La vida entra en extinción Cada vez me cumpren facción Subiquidos por las venas y una bendición A ellas son los hijos de la madre tierra A ellas son los hijos de la madre tierra El odio es la suprema fuerza Es la belleza de la naturaleza El odio es la suprema fuerza Es la belleza de la naturaleza Vuelvo en la tierra Invitaciones Huracanes Destrucción Y acabando con los muros Destrucción 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 La hemos aliquinado Extensión Extensión Y hemos perdido nuestra distinta Lleve la sangre Lleve la sangre Pero no tiene nunca Lo necesito ¡Comienza otro sitio!